Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Martín, mixólogo de la denominación de origen Vinos de la Mancha. Vamos a elaborar hoy un cóctel elaborado con vino. En esta ocasión tenemos la gran suerte de contar con una versión de un trago muy conocido. Es un trago utilizado en todas las verbenas y terrazas de España. El tinto de verano. Vamos a darle una vueltecita, vamos a darle una modernidad a este trago. Vamos a hacerlo en trago largo y vamos a utilizar, como no, vino tinto joven, muy importante joven, un vino sin aristas, vino sin tanicidad, de la denominación de origen La Mancha, un tinto joven. Vamos a utilizar vino tinto, como bien sabéis, para celebrar un tinto de verano. Le vamos a dar un nombre muy actual. Se va a llamar amarena wine. Significa que es un sílope de cereza. La amarena es un sílope italiano de cereza y le vamos a reconvertir esos puntos aromáticos, esos puntos de sabor que tiene el tinto de verano. También vamos a utilizar una soda casera, una soda que he hecho yo, de amarena. Le vamos a poner el toque gaseoso que lleva este trago. Vamos a hacer en plan casero y con un toque de color va a quedar bastante bonito. Si os parece, comenzamos. Como bien sabéis, se puede hacer directamente en vaso y vamos a enfriar previamente. Estamos en la época estival de calor, es muy importante enfriar, ¿no? Muy frío, muy frío, muy frío, muy frío, todo frío que se pueda. Vamos a hacer un refresco. Podría ser un combinado, ¿no? Podríamos decir que es el combinado que se toma en todas las terrazas hoy en día. Y si es con vinos de la mancha, mucho mejor. Así que vamos a utilizar las mismas partes de vino que de soda, ¿vale? Vamos a utilizar a partes iguales. Una soda muy aromática. En este caso servimos el vino. Huele muy bien por aquí. Servimos la soda. Aquí tenemos el sifón. Se espumitan la soda de amarena. Aquí hay un punto aromático, ahora mismo me gustaría que lo estuviese oliendo a través de la cámara. Nos va a quedar muy fresco, muy fresco, muy fresco. Y sabéis que el tinto de verano es muy habitual poner un toque de vermut, ¿no? Lo que vamos a hacer es cambiar la parte de vermut y vamos a utilizar un licor también de corte amargo, un licor de naranja que se llama curacao. Curacao azul. Nada, un toquecito muy leve. Sutil. Me va a dar también un punto de color muy gracioso. Vamos a añadir un punto más de frío por aquí. Un punto más de frío por aquí. Y como buen cóctel toca decorar. Siempre hay que ponerle la guillita final, hay que decorar. Vamos a hacer un snake. El traducido pues podríamos decir una serpiente de naranja que es digamos el aroma principal que le queremos dar a esta versión del tinto, ¿no? La amarena wine. Hacemos así un par de tiras. Cuando cortamos hay que cortar encima. Ganamos mucho en aromática, ¿no? Porque cuando cortamos los cítricos se desprende todo el aroma dentro del cristal. Y terminamos de decorar con una florecita que nos va a dar un punto también muy visual, que es una flor de hibiscus. Que es comestible también de forma voluntaria. Y tendríamos en nuestra amarena wine la gran versión del tinto verano español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!